Esclarecerse también es lo que ha pasado en Lambayeque, allí una madre de familia que al parecer no aceptaba la relación que tenía su hijo, terminó acuchillando a su pareja. Felizmente la situación no ha sido de gravedad, ella por supuesto ha resultado de herida, ha sido atendida, pero todos los detalles nos lo va a dar nuestra compañera Diana García. Ella se encuentra en la ciudad de Reque para que nos dé más información. Diana, buenos días. Muy buenos días Claudia y Pamela. Así es, tal y como le acaban de mencionar, estamos informando sobre este lamentable hecho que sucedió en el distrito de Cayalti específicamente. Los hechos sucedieron el 14 de febrero, el Día de los Anamorados, una fecha muy especial en donde Caroline Velázquez se encontraba celebrando con su pareja Elías Bazab. Estaban tomando algunas bebidas alcohólicas y el joven le propuso que vayan a descansar porque ya eran bastantes horas y necesitaban ya realizar sobre todo un momento ameno entre ellos. El joven le propuso que vayan a descansar a su casa aprovechando que su madre, Milagros Huamán Carguajulca, no se encontraba presente. Cabe recalcar que la madre no acepta para nada y profundamente la relación de esta pareja. Entonces el joven al momento de propusirle para que descansen en su casa, la madre al día siguiente llega y los encuentra. Al momento que la madre los ve, toma dos instrumentos de ataque, uno un palo de madera y otro un cuchillo de cocina y ataca a la jovencita. Primero le da dos golpes, uno en la cabeza, otro en el brazo y posteriormente la cuchilla intentando prácticamente quitarle la vida. Era su objetivo, pero no logrando ello, entonces la joven se defiende y la lastima en la pierna derecha. La joven como pudo se escapó del domicilio, salió corriendo pidiendo ayuda y al momento llegando a la esquina del domicilio se desvanece, se desmaya. Posteriormente se levanta allá en la comisaría y obviamente le da la atención médica. El joven al momento del impacto trató de ayudarla con su madre impidiendo que la lastime, pero no era suficiente dado que la madre estaba decidida en atacarla rotundamente. Sí, Diana, ¿quién es esa mujer que me imagino está en calidad de detenida, verdad? La mujer fue detenida, la señora Milagros Guamán Carguajulca, pero posteriormente viendo que las investigaciones, el fiscal no era totalmente esclarecida, la liberó y hasta el momento se encuentra liberada. La joven nos comunicamos con ella y su declaración nos indica que posteriormente que la liberó y le dieron de alta a la joven, bien, hablamos de un día después, se fue a su domicilio a seguir atacándola, insultándola, siendo lamentablemente algunos calificativos bastante obscenos hacia su persona, de la jovencita. ¿Y qué sabemos de esta mujer, de la madre de este joven? ¿Qué edad tiene? ¿Tiene antecedentes? ¿Cuál es su nombre, Diana? Milagros Guamán, ¿verdad? Sí. Sí, parece que hemos perdido a Diana, pero lo que queremos que nos precises, por favor, es Milagros Guamán, ¿está en este momento en libertad o no? ¿Cómo va a afrontar el proceso? Porque estamos hablando de un intento de homicidio, no puede quedar simplemente como una agresión. Exacto, la madre está en libertad y bueno, la familia de la joven es humilde y no pueden tomar las cartas en el asunto. Me he comunicado con ella, incluso para que un abogado, si le está dando seguimiento, sobre todo presión, pero hasta el momento no se tiene ninguna respuesta de parte de la policía. Se están realizando las investigaciones, dice, pero la mujer está en total libertad. La joven pide ayuda a gritos porque atenta nuevamente contra su vida. Ya la segunda vez no la cuenta, ¿no? Claro, por supuesto, y ya sería en todo caso la tercera, porque ha ido también a insultarla, ¿no? Ahora, ¿qué relación tenía esta muchacha con el hijo de su adresora? ¿Ya era una relación de bastante tiempo? ¿Ellos recién habían empezado? ¿Por qué es que supuestamente esta mujer, Milagros Guamán, no la aceptaba? Ya tenían una relación aproximadamente de un año, eran enamorados. Primeramente, la jovencita me comentó que habían convivido un tiempo en Lima, pero posteriormente retornaron a Chiclayo, en el distrito de Calle Altía específicamente, pero ya estaban con una relación de distancia, sobre todo empezaron de cero, de enamorados. Y bueno, la señora desde el principio no aceptaba esa relación. La venía criticando, le venía diciendo comentarios obscenos, y bueno, lamentablemente pasó esta oportunidad de atacarla en esos momentos, ¿no? Esta mujer tiene antecedentes, ¿qué sabemos de esta mujer? O sea, ¿qué alegó o qué testificó en la comisaría que finalmente ha sido puesta en libertad? Bueno, la señorita comentó tal vez hechos, cómo sucedieron, cómo fue atacada de repente, porque ella estaba descansando y que se aparezca de inmediatamente la señora en atacarla así, tal y como ella sucedieron los hechos mencionó. Pero bueno, la policía no encontró fondos, no encontró pruebas, sobre todo indicando, supuestamente, que la joven fue un ataque no tan al extremo, ¿no? Y bueno, por lo tanto, la señora no se sabe que el dirigente estaba realizado, porque se dice que es de familia bastante pudiente, y bueno, por lo tanto, quedó en libertad. Bien, Diana, queremos agradecerte. Esto es una clara advertencia de a lo que está expuesta esta joven, que ya hizo la denuncia, que tiene las pruebas claras respecto de lo que ha sido un ataque. Esto ha sido un intento de homicidio. Así que esperemos que las autoridades en Lambayeque puedan darle todas las medidas de protección y que esta denuncia llegue hasta el final, que se asesore bien. Penalmente se pueden hacer cosas, así que vamos a estar siguiendo este caso. Gracias a nuestra compañera Diana Reyes, corresponsal en la zona por la información. Cinco con cuarenta.